Continuamos con eslabones y pertinencia de la cadena de valor de carne. Le damos la bienvenida a la doctora Gladys Rebach, profesora titular de la Cátedra de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNED. Hola, buenos días. Mi nombre es Gladys Rebach, soy de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Noroeste de Corrientes, Argentina. Quiero agradecer a Red de la Ciencia y Tecnología por la invitación para participar de la primera jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada en Carne Bovina. Y el tema del cual voy a hablar es eslabones y pertinencias de la cadena de valor de la carne. Como introducción podemos decir que la carne tiene importancia desde el punto de vista nutricional por el rol que cumple en la dieta, ya que son proteínas de alto valor biológico y son necesarias para el desarrollo de las funciones vitales del organismo. En la economía del país, en el sector productivo, la ganadería es un bien ganancial a largo plazo que se vuelve imprescindible en algunas regiones. Por ejemplo, en la región nordeste argentina, donde me encuentro ubicada, es la segunda región en producción de carne en nuestro país. Y al tener suelos pobres, muchas veces minerales, la ganadería es necesaria, o sea que la producción de carne se vuelve fundamental para nuestra región. Para el sector industrial, por la cantidad de mano de obra que absorben, por lo tanto también es importante en la economía de nuestro país. Y por supuesto, el sector estatal, ya que la recaudación y el superávit fiscal favorece el desarrollo del país por las divisas que generan las exportaciones cárnicas. Sabemos en el caso de nuestro país, en este año tan difícil que nos toca vivir, la importancia que tienen las exportaciones de carne, por lo tanto, en el ingreso de divisas para la economía nacional. Los integrantes de la cadena de valor de la carne vacuna está integrado con una serie de eslabones, esos eslabones forman un sistema, y ese sistema está compuesto por, por ejemplo, el sector pecuario, con el sector de cría, re-cría, los pildos, tan importantes hoy en la producción de cuota 481 para la exportación. Las cabañas, sabemos de la importancia que tienen las razas que se explotan en nuestro país, reconocidas mundialmente, también los invernadores o engordadores de hacienda, los consignatarios que forman parte de esa cadena de comercialización de esos animales, y por supuesto la logística. El sector industrial está integrado por frigoríficos, los frigoríficos pueden ser A, B, C, o también denominado ciclo 1, que son aquellas plantas que realizan faena y pueden o no producir cortes, o sea, también son frigoríficos los ciclo 1 que pueden hacer producción de cortes. También tenemos los establecimientos ciclo 2 o despostaderos, que son aquellos que reciben las medias reses o cuartos y son los que elaboran los cortes comerciales. También es importante la industria del rendering, que son todos aquellos subproductos que forman parte de la faena de los bovinos, como ser el cuero, las harinas de carne, de sangre, las cenizas de hueso, el sebo industrial, las cerdas, el aceite de pata, las pesuñas, etcétera. Y todo esto también forma parte de la industria, como ser, por ejemplo, los vacinados, las conservas, semiconservas, el primer jugo de vino. También la industria frigorífica forma o da materias primas para todos aquellos productos que se utilizan en la industria farmacéutica, como ser, por ejemplo, la sangre, la albúmina, el plasma, también, por ejemplo, los tendones, algunos cartílagos que se utilizan, por ejemplo, en la fabricación de insulfato. Y esto también tiene que ver con la logística. Y en el sector de comercialización tenemos los abastecedores, los matarifes, las carnicerías, los mayoristas, los fast food, los sistemas o los servicios de catering, los exportadores e importadores, que son los brokers, que se encargan de la comercialización de la carne. Y tenemos el actor principal, que son los consumidores, que puede ser público en general, también hay consumidores para las denominadas delicatessen, como ser algunas especialidades que se desarrollan en la industria fármica, y por supuesto, los nichos religiosos. Sabemos de la importancia que tiene el comercio de aquellas carnes que van destinadas a ciertas religiones, como ser, por ejemplo, kosher, el mercado kosher o el mercado halal, que hoy por hoy forman un eslabón importante en toda esta cadena. Y por supuesto, esto también tiene que ver con la logística. La clasificación de los frigoríficos lo podemos clasificar por su arquitectura en plantas horizontales o sistema europeo, o plantas verticales, llamados también del sistema americano, y de acuerdo a su producción pueden ser ciclo 1, ciclo 2 o ciclo completo, y por la legislación a los frigoríficos los clasificamos en frigoríficos de tipo clase A, B, C o rural. En general, los establecimientos de tipo A son aquellos que, encargados de hacer tránsito federal, y los tipos B y C son aquellos que tienen generalmente infección de tipo provincial, y los mataderos rurales son aquellos que se justifican solamente cuando en un radio de 50 kilómetros no existen plantas de una característica superior. Solamente esquemáticamente podemos decir que los frigoríficos de tipo americano vertical son aquellos que reciben la hacienda y comienza la insensibilización de los animales en la parte superior de la planta, y por un sistema, o por utilizando la gravedad, las distintas actividades se van desarrollando los distintos niveles que tienen estas plantas de faena, y el despacho, ya sea de medias reces o de corte, se hace en la parte inferior de la planta. Con respecto a las plantas horizontales, se desarrollan todas las actividades en un solo nivel. Estas plantas tienen tanto ventajas como desventajas, como por ejemplo, en el caso de las plantas de tipo horizontal, se aprovecha más el espacio, son más fáciles de limpiar, mientras que en el tipo de planta vertical, se necesitan menor espacio para desarrollar o para poder construir la planta, pero tienen el inconveniente que muchas veces las ampliaciones son difíciles. Y de acuerdo a la producción, dijimos que las plantas podían ser de ciclo 1 cuando realizan solamente la faena y pueden o no desarrollar actividades despostadas, o sea, la preparación de cortes. Los ciclos 2 son aquellas plantas denominadas despostaderos, donde se elaboran los cortes comerciales, y los ciclos completos es cuando también hacen la industrialización de esas medias reces y esos cortes. Cuando hablamos de frigoríficos, de acuerdo a la legislación, las plantas frigoríficas de tipo A o clase A son aquellas que incorporaron una gran cantidad de tecnología, donde los operarios reciben una capacitación permanente y que cumple con todos los requisitos sanitarios impuestos por el mercado nacional y los mercados internacionales. Tenemos el inconveniente que aquellas plantas denominadas rurales o los mal llamados mataderos a veces de excepción no cumplen con todos los requisitos sanitarios, donde muchas veces se utiliza la mano de obra infantil, donde las actividades se llevan a cabo no siempre en las mejores condiciones de sanidad. Pero lamentablemente en todos los países de la región, no solamente en la República Argentina, sino que en los países de Latinoamérica, lamentablemente siempre tenemos estas dos realidades, de plantas totalmente industrializadas y aquellas que muchas veces no cumplen con todos los requisitos higiénicos sanitarios. Dentro de los objetivos de la cadena de valor de las carnes, tenemos que en el sector productivo lo que se busca es el mejoramiento genético, el comportamiento animal y el manejo, que eso lo desarrollaron hoy anteriormente otros colegas, la eficiencia en lo que sean los sistemas sanitarios, o sea, en todos los planes sanitarios que se llevan a cabo en el establecimiento, también tienen en cuenta la identificación, todo lo que se refiere a trazabilidad, y por supuesto la rentabilidad de la actividad. Cuando hablamos del sector industrial, lo que busca el sector industrial es el óptimo rendimiento de faena y de despostada, que es lo que nosotros conocemos como el rendimiento industrial, también con la inocuidad y la trazabilidad de esos cortes comerciales, y por supuesto la identificación de origen, que es lo que requiere el consumidor. El sector de comercialización tiene en cuenta la facilidad del manejo del producto, las adecuadas condiciones de distribución y venta, y los consumidores lo que buscan es la terneza, la textura, el color, el sabor, la jugosidad, la uniformidad del producto, la versatilidad culinaria, o sea que con ese corte se pueden hacer muchos platos, y la seguridad alimentaria y servicios, sobre todo aquellos servicios que requiere el consumidor una vez que adquiere el producto, y por supuesto siempre un costo acorde al corte de carne que está adquiriendo. Entonces podemos ir diciendo que las pertinencias en la cadena de la carne pueden ser, que pueden tener o tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos positivos son, por ejemplo, que nuestro país es reconocido por tener carne natural en cuanto a su calidad y reconocida también por su terneza. Tenemos una tradición internacional en todo lo que se refiere a comercialización de carne de calidad. Eso también se demostró en la modernización en los canales de comercialización, por ejemplo, este año con el tema de la pandemia, tanto el sector primario como el industrial se dio la necesidad de realizar ventas online que fueron realmente muy exitosos. Esto se da justamente porque existe en eso, esa modernización en los canales de comercialización. Ya hablamos del mejoramiento genético, nosotros tenemos muy buenas razas productoras de carne, no se sabe si tenemos productividad en crecimiento, existe un consumo firme, si bien es cierto, bajó la cantidad de kilos per cápita que estamos consumiendo, pero existe ese consumo firme. También los sistemas de calidad implementados son un éxito. Tenemos una pequeña cantidad de carne con certificación orgánica, ya que el Senasa tiene legislación al respecto, y nosotros somos considerados un país libre de BSE, pensamos que en poco tiempo vamos a dejar de vacunar también contrastosa, sobre todo en la parte norte del país, y bueno, y en otras especies como ser en la agricultura, somos libres de Newcastle, en porcinos somos libres de peste porcina, tanto peste porcina clásica como africana, que eso favoreció al consumo de carne porcina a otros países. Y como aspectos negativos podemos decir que tenemos el famoso doble estándar sanitario, tenemos las cargas sociales y laborales que inciden fuertemente en la productividad o en la rentabilidad de la industria cárnica, no siempre se puede conseguir disponibilidad de mano de obra especializada, recordemos que la carne, o sea, la cadena de la carne necesita de operarios que sepan manejar bien el cuchillo, la chaira, el gancho, también tenemos el problema del aviseato, la disponibilidad de luz, agua, internet en algunos sectores, que hace que muchas veces la implementación de los sistemas de autogestión que impone el CENAS no se puedan llevar a cabo, escasos profesionales y técnicos capacitados, sobre todo los que estamos lejos de la región núcleo de producción, los costos de flete, la disponibilidad de logística apropiada, muchas veces los recursos de exportación, como ser aduaneros y bancarios, son deficientes, el mercado doméstico está atomizado, o sea que en todas las poblaciones existen plantas de faena, pero el mercado de exportación está muy concentrado, y además existe una ausencia en la legislación ambiental que sea unificada. Bueno, esto era lo que tenía para decirles, agradezco su atención y estoy disponible para las preguntas. Muchas gracias. 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 Gracias.